Para enlazarnos ya en esta recta final de Noti 13 de la noche, de nueva cuenta con mi compañera Monce Navedo. Cada vez se acerca más el momento en el que en el balcón de Palacio Municipal, en el Zócalo de Puebla, pues el gobernador de Puebla haga lo propio en el Día de la Independencia. Voy contigo mi querida Monce, cuéntanos cómo sigue todo por allá. Les, ¿qué tal? Les saludo con gusto una vez más a ti y a todo el auditorio. Nos encontramos ya en la zona donde los medios de comunicación, donde la prensa se va a instalar para ser testigos de este grito de independencia que encabezará el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Será en el balcón del Palacio Municipal, estará acompañado del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Y bueno, ya está todo listo. Comentarte, Leslie, que para garantizar la seguridad en este punto de Puebla, se cuenta con la presencia, la participación de más de 1.400 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Te comento también, mi querida Les, que como parte de este evento, de esta ceremonia, y como lo marca la tradición, el gobernador de Puebla tocará seis veces la campana y ondeará la bandera seis veces. Bueno, esto como parte del grito de independencia. Y a posteriormente se entonará el himno nacional aproximadamente a las 23 horas con tres minutos. Y bueno, también habrá un espectáculo de fuegos artificiales en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Y se estima que alrededor de las 23.30 horas, en el escenario principal que está ubicado en la plancha del Zócalo, se presente Pablo Montero, este cantante mexicano que engalanará las fiestas patrias en la Ciudad de Puebla. Les, nosotros ya estamos listos para este evento que dará, que iniciará, que dará inicio en punto de las 23 horas. Muy bien, Monse, muchas gracias por esta cobertura. Te toca así ser la voz de todos quienes no podemos estar en este momento ahí, de quienes no vamos a poder, pues, vivir, ¿no?, de manera directa este grito de independencia en el Zócalo de Puebla. Se vive un ambiente fantástico, nos lo compartiste a través de tus enlaces. Te mando un abrazo y el lunes, pues, las personas podrán ver este reportaje en nuestros tres espacios de noticias. Claro que sí, Miles, abrazo fuerte. Cuídate mucho, que tengas una excelente noche. Gracias, mi querida Monse. Fuerte abrazo para ti y para Chema.